Muy bien, Félix, y bueno, ya estamos casi llegando a la mitad de la semana, estos competidores en lo que va de las competencias de velero, ¿qué van a esperar para el resto de la semana? Ya prácticamente estamos en la mitad de la semana, hay que estarnos preparando para ese fin de semana tan anhelado, definitivamente. La competencia termina el viernes, el viernes es probable que se aleje la lluvia porque mañana vamos a tener alguna actividad de tormentas, pero mejor te lo muestro, ¿qué tal te parece? Muy bien, perfecto. Durante esta tarde tuvimos actividad de algunas tormentas en Refugio, en Corpus Christi, al sur de nuestros condados para ser exactos, sin embargo, la lluvia no fue lo que predominó en horas de la tarde, más bien el calor que se sintió, temperaturas que se estuvieron sintiendo por encima de los 100 grados y que a esta hora de la noche se sienten por encima de los 90 en gran parte de la porción costera. En nuestra línea costera tenemos temperaturas fluctuando entre los 90 y 91 grados, aquí en Corpus Christi se siente a esta hora de la noche 86 grados de temperatura y según avance el tiempo, vamos a estar observando el calor vigente en horas del amanecer 85 grados para la una de la madrugada. Un ambiente cálido que es favorecido por la entrada de humedad en gran parte de nuestra zona, noten esos colores verdes, es la entrada de humedad hacia los colores más oscuros, es comportamiento de masas de aire secas, por lo tanto, la humedad y el contraste de la temperatura actual es lo que nos da precisamente esa sensación de calor. Estaremos viendo tormentas, es la pregunta, para las próximas horas 10 y 40 de la noche, alguna tormenta muy alejada de nuestra zona de cobertura, los nublados van a permanecer durante la madrugada y hacia la porción costera, me refiero en alta mar, van a estarse descargando fuertes aguaceros con descargas eléctricas a partir de las 7 y 5 del amanecer del próximo día. Tormentas que comenzarán a ser esporádicas en Kingsville a partir de la 1 y 10 de la tarde del día de mañana miércoles, noten como esa lluvia puede comenzar a generalizarse, 3 y 45 de la tarde de mañana, así que camino del trabajo a la casa, es probable que en algunas carreteras se tope con estos aguaceros y descargas eléctricas, ya para lo que sería la noche y en horas del amanecer del jueves, las condiciones serán más tranquilas aquí en nuestra zona de cobertura. Eso sí, no es mucha la lluvia que se espera caiga durante las próximas horas, menos de media pulgada, así que no tenemos de qué preocuparnos con respecto a las inundaciones repentinas. Echemos un vistazo a largo plazo para nuestro pronóstico. Tendremos temperaturas ligeramente por debajo de lo normal para esta época del año, tanto mañana miércoles y jueves por el paso de las lluvias que se esperan en horas de la tarde. Para el viernes, como las condiciones van a ser agradables, aumenta la temperatura a los 94 grados, que es lo normal. Posteriormente, para el sábado y el domingo, tendremos un aumento de temperaturas como los días más cálidos que se esperan en esta semana. A pesar de que tendremos temperaturas en los 95, se pueden sentir en sensación entre 105 y 107 grados. Así que definitivamente va a ser un fin de semana sin lluvia, pero muy cálido. Que tengan una excelente noche.